Ella se practicó una extensión de glúteos, no aquí. Y ella vino ahora con la idea de que había leído que esa gelatina tenía aspecto secundario y quería que se la sacaran. Y eso es un procedimiento externo, simple. Es claro, es claro que hay una componenda, una mala práctica, hay una componenda de este centro médico también, con idiame. Porque se niega entre el cadáver y quizás está diciendo cualquier vagabundería para decir que pasó esto, otro, pasó lo otro. No, no, no han dado la cara a todos, el director médico se niega entregar. Se dejó aquí en el centro porque ella era de Santo Domingo. Y como le digo, una persona conocida en el servicio. Y por la mañana se le entregó su receta y se iba, ya vestida de calle, le da ese mareo, se complica la situación. Ante no responder a los medicamentos que nosotros aquí como centro le suministramos, entonces se decide llevarlo a un centro terciario. Gracias. 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 Gracias.